Música 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 Que en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional De bien todos los dudas que te enseñas Entra todo con la que te quieres ser Entra todo con la que te enseñas Que en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional Que en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional Que en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional Y en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional Y en Japón, que ya no existe, donde crees y dispeccional